¿Qué es la prevención de salud pública? ¿Qué es la prevención de salud pública? En las manos están el mayor riesgo de nuestra infección, las medidas que no se deben tomar como el uso inadecuado del tapabocas en personas sanas que pueden más bien incrementar el riesgo de la infección. Las medidas de alerta como es la presencia de sintomatología respiratoria acompañada de 39 grados de fiebre o más que deben hacer que la persona se quede en su casa, que si es un niño no lo envía a la escuela para evitar que se disemine la infección, específicamente cuando tiene la sintomatología respiratoria con 39 de fiebre o 38 y medio en los adultos. Esta es una situación en la que además la gente se siente mal y desea quedarse en la casa. El alerta importante es que cuando la persona tiene dificultad respiratoria, dificultad para que su aire entre a los pulmones y está jadeante, está con frecuencias respiratorias de 30 o más en adultos o incluso de 26, pues debe la persona acudir al médico inmediatamente para evitar que ocurran más problemas. Y bueno, la importancia del tratamiento que no es más que el reposo en casa, tomar abundantes líquidos, acetaminofén para bajar la fiebre, bajar el malestar, la inutilidad de otro tipo de medicamentos que ya ha sido estudiado ampliamente y que no tienen ningún beneficio ni ninguna repercusión favorable en el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, en general, compartiendo algunas cosas, viene también el dengue, hay que empezar a prepararse, prepararnos todas y todos para sacar a los mosquitos de nuestras casas, para eliminar los criaderos. Eso lo debemos hacer durante todo el año, pero en esta época eso es más importante aún. La eliminación de los criaderos, de todos esos pocitos, floreros, bandejas debajo de las plantas o en los alrededores de la vivienda, todos esos lugares donde se deposita el agua de lluvia que luego se convierte en el criadero del mosquito, pues para evitar que el dengue nos entre a la casa sacando el mosquito. Y bien, esas fueron las cosas que estuvimos conversando, invitándolos también a todos y a todas a participar de las actividades que se vienen haciendo con el gobierno de la eficiencia en la calle, que hemos ido visitando establecimientos de salud, diversas instalaciones, contactando con la comunidad, interactuando en asambleas con la gente, y ahí también surgen informaciones y surge la actualización diaria de diversos temas que ustedes puedan ir preguntando, diversos puntos que son tocados por el gobierno de la eficiencia en la calle. Ministra, ¿los centros de salud están preparados para atender eventuales casos de personas que necesiten acudir a esos centros de salud por estar contagiados con la H1N1? Sí, los establecimientos de salud de toda Venezuela están preparados para atender todas las infecciones respiratorias agudas. En Venezuela, en el año 2012, hubo 8.700.000 casos para los que desean los números de infecciones respiratorias agudas. Es decir, prácticamente un tercio de la población tiene a lo largo del año una infección respiratoria aguda. Dentro de esas infecciones respiratorias agudas, que son, bueno, desde el catarro común hasta las infecciones respiratorias agudas graves, hay todo un espectro de distintos virus que están actuando y nuestras medidas de prevención van orientadas a todos ellos. Y las medidas de actuación en los establecimientos de salud, pues son las mismas para todos ellos. De evitar el contagio con las demás personas a través del lavado de manos, de que la persona potencialmente enferma se quede en su casa, de mantenerse en reposo, de mantenerse bien hidratado y de ante los signos de alerta acudir al médico que va a tomar las medidas, sobre todo cuando ocurren complicaciones. Porque cuando no ocurren complicaciones, pues es una enfermedad que va a evolucionar hacia la curación sin ninguna medicación específica, sino simplemente con el reposo, con ingerir suficiente cantidad de líquido y con tomar acetaminofén para aliviar un poco las molestias que genera el tener fiebre o el malestar que puede generar la enfermedad.